Ya no quiero pelear, solo te quiero amar Te quiero más que todo, te quiero más que todo Solo te quiero besar, quiero caminar por el mar Te quiero más que todo, te quiero más que todo Estoy aburrido de pelear contigo, estamos perdiendo tiempo y me siento afligido Tú sabes que te quiero más que todo, y yo sé que tú tienes un corazón hecho de oro El mundo es nuestro, aprecio tus besos, no soy nada sin eso El amor tiene un precio, estamos perdiendo tiempo Ya no quiero estar triste, tú sabes cómo me siento Tu amor es alimento, tu aliento es el viento, tu latido es el tiempo Perdóname por mi lengua venenosa, y un mundo sin ti no me importa nada Ya no quiero pelear, solo te quiero amar Te quiero más que todo, te quiero más que todo Solo te quiero besar, quiero caminar por el mar Te quiero más que todo, te quiero más que todo Bad senorita, why you do me like that? She wanna have everything but she don't know how to act I know, see it when I look in her eyes Something crazy about this woman of mine She la vida loca, besame boca Get any closer and she'll heat stroke ya I'm not joking baby, my heart's broken baby I've been going crazy out of my mind I need to just drop her and leave her, get up and go Honestly I feel like it ain't worth it no more Ah, ya no puedo negar, solo te quiero amar Ah Ya no quiero pelear, solo te quiero amar Te quiero más que todo, te quiero más que todo Solo te quiero besar, quiero caminar por el mar Te quiero más que todo, te quiero más que todo I hate it when we talk in twisted tongues And using breath to argue is a waste of lungs Loving each other is a blessing I can't stand it when we're stressing Forgiveness is the lesson, never keeps a second guessing Sometimes I speak with the knife and I know it ain't right But we both know that we have a light I like caminando en la playa con mi yendo papaya Con un chica de la rica, ella rita a sonrisa Un segundo, un minuto, es respecto perfecto Pero no, buenos besos cuando llegue el sexo Dame una razón para mi corazón No quiero llorar, baby puedes llamar Ah Ya no quiero pelear, solo te quiero amar Te quiero más que todo, te quiero más que todo Solo te quiero besar, quiero caminar por el mar Te quiero más que todo, te quiero más que todo No quiero más que todo, te quiero más que todo Te quiero más que todo, te quiero más que todo Te quiero más que todo mi corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.